Imaginemos un lugar donde podamos tener tranquilidad, ser tratados con igualdad y equidad, donde todos somos personas válidas y aportamos a los demás. Quizás somos distintos o pensamos diferente, pero hay algo sumamente importante, y es que sentimos igual. ¿Por qué agredirnos o atacarnos unos a otros, dañando nuestras mentes y nuestro interior, si bien podemos respetarnos, convivir en paz y ser parte de este mismo bosque, esta misma vida?